¡Ay! ¿Dónde está? De verdad me gustaría usar mi... ¿Micrófono de la suerte? Ya llegó. ¿Por qué te tardaste tanto? No me digas que te escabulliste en el palacio otra vez. ¿Sabes que puedes entrar por la puerta principal? Es nuestra casa. Pero si mamá sabe que estuve ahí, me quedaría escuchando sus lecciones de princesa. Es cierto.